Buenas tardes, muy estimados espectadores y espectadores. Los alemanes están descontentos con la prensa corriente en su forma de informar, tan unilateral, y se permiten su propio criterio. En una entrevista dijo recientemente el anterior diputado federal de la CDU y experto en la política exterior Willy Wimmer, citó No es necesario ver ART o ZDF para estar al corriente. Para saber cómo está el mundo, no necesito estos canales de noticias alemanes. Siempre más ciudadanos lo ven así y demuestran su frustración muy claramente. Casi todas las grandes redacciones de televisión y periódicos se ven invadidos hasta como tomar por asalto con cartas al director, escritos, llamadas y comentarios en sus portales online, en donde los espectadores manifiestan muy claramente que están cansados de estas informaciones parciales. Quien una vez lee los comentarios de la columna de estas redacciones por Internet, se da cuenta de cuánto está diferenciado el criterio de los ciudadanos de lo que está extendido en la tele, radio, periódicos y revistas. El lavado de los medios informativos, según la muestra Rusomalo y Buen Oeste, evidentemente no demuestra el éxito deseado. Estos documentan también varias encuestas de las semanas pasadas. La mayoría de los alemanes, así pues, no quiere ninguna guerra con Rusia. Y la mayoría de los alemanes ha perdido la confianza en la OTAN y la UE. La mayoría deslumbrante, es decir, 84% de los alemanes, desaconseja un apoyo militar en Ucrania. Está entonces contra una misión de la OTAN. Ellos abogan por la neutralidad delante de Rusia y un rol de mediador alemán. Aún así, casi todos los encuestados, es decir, 92%, están contra la interrupción de las relaciones políticas con Rusia. Un periodista del seminario Zeit recapitula esta realidad con una cierta consternación. Yo cito. Lo que sucede ahora mismo en la pelea por Rusia y la Klima, no le he vivido ni en 30 años de experiencia en debate. Si las encuestas no engañan, actualmente están dos tercios de los ciudadanos, electores, lectores, contra cuatro quintos de la clase política, o sea, contra el gobierno, contra la mayoría deslumbrante del Parlamento y contra los demás periódicos y noticiarios. Fin de cita. Además, estimados espectadores, siempre más rente va a la calle en Berlín o en otras ciudades alemanas para las manifestaciones de los lunes. Para ahí, anunciar su disgusto en público y afiliarse a la paz. Y eso no solamente son ciudadanos sencillos que alzan su voz contra la política y los medios. Siempre más personas famosas concuerdan en el corral de los cansados de medios. Simultáneamente brotan mundialmente plataformas informativas autónomas como KTV desde el suelo y dan a los ciudadanos emancipados lo que reclaman. Una posibilidad de formarse su propio criterio balanceado, también mediante voz y contraboz. Nos despedimos hoy día con algunas citas de las columnas de comentario previamente llamado de las grandes instituciones de comunicación. Los periodistas deben informar neutral y por general y no politizar ellos mismos y tratar de influenciar a la gente. Yo quisiera formar mi concepto debido a las informaciones correctas, pero nadie debe explicarme qué tengo que pensar. Eso lo hago yo mismo. Toda la actitud de Occidente en la crisis de Ucrania es de tal agresividad que me ha dado mucho a pensar. La declaración de los medios corrientes dominantes es de tal índole indistinta y unilateral como se lo reprocha en el fondo a los dictadores grandes. Nunca más guerra y de ninguna manera con participación alemana contra Rusia. No es Putin dividiendo, sino las informaciones totalmente parciales. Aquí no se trata de pro-Putin, entender a Putin o una cosa semejante. Se trata de hechos de cómo el Occidente desestabiliza a Ucrania activamente y que se ha plantado una política ilusoria grata de sí. Y ahora se encuentra delante un montón de anicos, de incompetencia y estupidez. Como soy ucraniano, pero vivo en la BRD, muy bien puedo comprender la situación, sobre todo porque muchos amigos, conocidos y familiares hasta hoy viven en todas partes de Ucrania. No han sido errores pequeñitos de ARD, CDF, CNN, BBC, etc., sino que han hecho un desacierto fulminante y una información grosera parcial, no diferenciada y completamente desequilibrada. Para mí la credibilidad de nuestras emisoras de televisión estatal está gravemente dañada por un tiempo imprevisible y me pregunto qué más me han presentado en mi tiempo de buena fe. ¿NDR se dan cuenta realmente qué opinan la mayoría de los que comentan? Usa trabajo bajo nuestro encargo y de nuestra moneda. Pongas a la tarea. Muy estimadas espectadoras y espectadores, les deseamos una buena noche. Advierten a aquellos que se dejan presentar de buena fe a nuestras transmisiones.